A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela Dame un besito y vete a la escuela Si no quieres ir, acuéstate a dormir A la rueda, rueda de pan y canela A la rueda, rueda de pan y canela La rueda, rueda de pan y canela La rueda, rueda de pan y canela Puede ser que de Catanga O del Tíbet o del Congo Más lo cierto de esta historia Es que han visto un ali bom bom Ali bom 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 bom, pero Ali bom bom bom, bomba Ali bom bom, bom bom, boom, pero Ali bom bom bom, bom, bomba Para unos era un plato, para otros un gran globo Y otros muchos discutían Es cuadrado, no, es redondo Parecía un gran trapecio, o tal vez mejor un rombo Pero todos coincidían, tiene forma de alibombo Alibom, bom, bom, bombero, alibom, bom, 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 ba Alibom, bom, 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 bombero, alibom, bom, 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 ba Es de plata, dijo un niño, otro dijo no, es de plomo Es una materia extraña, blanquecino, bom, 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 bom Pero había quien juraba, eso es cosa del demonio Y otros que velos cruzaba por el cielo un alibombo Alibom, bom, 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 bombero, alibom, bom, bom, ba Alibom, bom, 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 bombero, alibom, bom, 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 ba Y la gente pregonaba Es de velos, oh, es de parte Ese trasto que volaba dando vueltas en el aire Se creyeron que era un ovni, pero fueron unos tontos Porque solo se trataba del anuncio del alibombo Alibom, bom, 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 bombero, alibom, bom, 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 ba Alibom, bom, 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 bombero, alibom, bom, 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 ba El burrito no quiere ir a misa Porque el pobre no tiene camisa Ni tampoco quiere ir a la plaza Porque tiene que cargar la baza Ni tampoco quiere ir a la plaza Porque tiene que cargar la baza Mi burrito, mi burrito Mi burrito no quiere ir a misa Mi burrito, mi burrito Porque el pobre no tiene camisa Mi burrito, mi burrito Ni tampoco quiere ir a la plaza Mi burrito, mi burrito Porque tiene que cargar la baza Mi burrito la pasa escondido, solo viene si yo se lo pido Tal parece lo tiene penando, una burra que está enamorando Tal parece lo tiene penando, una burra que está enamorando Mi burrito, mi burrito, mi burrito la pasa escondido Mi burrito, mi burrito, solo viene si yo se lo pido Mi burrito, mi burrito, tal parece lo tiene penando Mi burrito, mi burrito, una burra que está enamorando Mi burrito está mudando pelo, todo, todo le queda en el suelo Mi calmito se ve muy chistoso y de encima que es bien amoroso Mi burrito, mi burrito, mi burrito, mi burrito está mudando pelo Mi burrito, mi burrito, todo, todo le queda en el suelo Mi burrito, mi burrito, mi calmito se ve muy chistoso Mi burrito, mi burrito, tiene encima que es bien amoroso Mi burrito no quiere ir al río Porque dice sentir mucho frío Me quedamos de vernos mañana Porque voy a prestarle mi ruana Me quedamos de vernos mañana Porque voy a prestarle mi ruana Mi burrito, mi burrito Mi burrito, mi burrito, no quiere ir al río Mi burrito, mi burrito Porque dice sentir mucho frío Mi burrito, mi burrito Me quedamos de vernos mañana Mi burrito, mi burrito Porque voy a prestarle mi ruana Acerrín, acerán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les da hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Se marean y se van Acerrín, acerán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les da hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Acerrín, acerán, los maderos de San Juan Piden pan, no les dan Piden queso, les da hueso Piden vino, si les dan Se marean y se van Un día que yo pasaba Por el valle del nopal Encontré a un joven vaquero Que cantaba entre el maizal Su canto se escuchaba Por todo aquel lugar Y el eco contestaba Contento así cantaba Con su Y allá por los rosales El monte y el camino real Las gentes repetían Alegres de cantar Y el eco respondía Contento así cantaba Con su Y el eco respondía Y allá por los rosales El monte y el camino real Las gentes repetían Alegres de cantar Y el eco respondía La 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 Y Le 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 La 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 Y Le Sammy el heladero Es un pingüino Feliz y gordito Vive en su patria de hielo Vendiendo helados Empujando su carrito Los helados que Sammy Vende los hace con agua Y con risa A veces les pone leche Lo haces molidas Y un poco de prisa Sammy un día partió A la chica Empujando su carrito Los animales salvajes Comieron helado Y quedaron fresquecitos Para el león Helado de limón Para el tigre feroz Helado con arroz Para el elefante Un helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla Sammy el heladero Quiso volver a su patria de hielo Los animales salvajes del África Lo tomaron prisionero Sammy en su calabozo Lloraba, gritaba y pataleaba Y a los helados Y a los helados le echaba Clavos molidos Y pimienta mojada Pero por fin lo soltaron Porque se cansaron De oírle sus gritos Y Sammy el heladero Volvió a su patria Empujando su carrito Para el león Helado de limón Para el tigre feroz Helado con arroz Para el elefante Un helado gigante Para toda la pandilla Un helado de vainilla En un peñón de la costa Que bate el mar noche y día Se reunieron muchos peces A ensayar la sinfonía El director P.R.I. Ante ojitos de care Con batuta y diapasón Dio comienzo a la función Un pulpito a ocho manos Aporreaba un par de pianos Su papá con maestría Marca el ritmo en batería Racatacapú 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 Toca la flauta La foca En lo alto de la roca Veserrucho más abajo Rásquete al contrabajo Un cardumen de sardinas desplegaba celestinas Un montón de palometas se finaban las trompetas El cangrejo despatarra las cuerdas del pez guitarra Mientras tanto el pez martillo castigaba los platillos Una vieja tararira trata de apinar su lira Mientras un chueco lenguado toca el arpa de costado sopla el bagre bigotudo un flautín muy puntiagudo y se quita el tiburón toca que toca el trombón ropo-po-po-pon ropo-po-po-pon Una fila de delfines atacaban los violines, un salmón con su violón se quedó en el calderón. Yin, 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 yin. Un tortugo regordete resoplaba el clarinete, a la par que las medusas practicaban boca que usaba. De repente una ola enorme y un gran viento huracanado, barren con toda la orquesta e instrumentos y pescados. Esto no fue un maremoto, ni tampoco fue un ciclón. Fue la gran ballena sorda que acabó con la fusión. Aprovechemos chicos, la ballena se fue. A ver, a ver, a ver la batería. El contrabajo. La trompeta. Las tíos. La trompeta. El arpa. El arpa. Trombón. Y los violines. Boca Chiusa. ¡Gracias!